Bueno amigos de Connecticut, soy Alex Sáenz, como les prometimos, este es el hands-on de la Dell Streak. Esta tablet de 5 pulgadas fue realizada por Dell, es la primera tablet que Dell realizó. Al principio mucha gente la criticaba por el hecho de solo contar con Android 2.1, pero actualmente ya la tablet viene con Android 2.2 Troyer, lo que es algo esencial en estos momentos, ya que nos permite disfrutar de una mejor manera tanto del contenido web, como de la tablet en general. La cuenta con una cámara de 5 megapíxeles, si toda en la parte trasera, tiene flash dual, viene con una memoria integrada de 8 GB y una externa por medio de tarjeta microSD de 16 GB, lo que hace 24 GB de capacidad de memoria. Esto que vemos aquí es el layer o el skin que Dell realizó especialmente para su tablet, no es Android puro y duro, cuenta de varios paneles, entre los que podemos obviamente agregar los widgets. En el panel principal nos muestra lo que son las aplicaciones recientes y cómo está el clima. Tiene este widget de redes sociales, en este caso está el de Twitter, tiene scrolls, scrolls, y desde aquí obviamente podemos actualizar tanto a Twitter como a Facebook. En ese momento solamente tenemos agregada una cuenta de Twitter, pero si tuviéramos la de Facebook podríamos incluso actualizar simultáneamente en las dos redes sociales. Este otro widget es el de música. En ese momento no tenemos canciones en el dispositivo, en la tablet, pero si la tuviéramos nos aparecería nuestra música más tocada o favorita, además de los accesos directos a lo que es la lista de reproducción y los álbumes. Aquí podemos por ejemplo añadir a nuestros contactos favoritos, solamente hay que darle un token y podemos agregar a cualquiera de los contactos que tengamos. Nuestros contactos cuenta, podemos contar mejor dicho con integración con lo que es Facebook, Twitter y cualquier otro programa de terceros para que esos contactos se sincronicen con nuestra libreta de direcciones. Por ejemplo aquí tengo sincronchado lo que es el Facebook. Bueno, obviamente se estarán preguntando ¿cómo es posible que sea tablet y tengas contactos no telefónicos? ¿Para qué me sirve? Bueno, pues resulta que esta aparte de ser una tablet también es un teléfono. Como pueden ver los botones son bastante grandes por el tamaño de la pantalla y la podemos tener tanto en este modo que es el horizontal como en modo vertical. Y tenemos obviamente marcación por voz, tenemos pues el registro de nuestras llamadas, nuestros contactos y nuevamente los favoritos. Estos favoritos son los mismos que aparecen en el widget que anteriormente les mostraba. Bueno, para navegar en el sistema también podemos hacerlo de manera vertical y viene siendo muy útil cuando no tenemos que estar, por ejemplo, navegando en internet. Este es el widget de correo electrónico. Todo lo que tengamos sincronizado con nuestra cuenta de Gmail pues aparece aquí en nuestros últimos correos y pues obviamente pues podemos tanto agregar como eliminar este widget o accesos directos o lo que gustemos. La tablet tiene GPS, cuenta con una cámara frontal de 1.3 megapíxeles. Muchas veces, por ejemplo, ahorita que vamos a activar la cámara, hay que mantener presionado un momento el botón de cámara. De una vez les platico, este es el botón de la cámara, este es el botón de encendido, el botón de volumen y obviamente cuenta con una entrada, bueno con una salida mejor dicho para audífonos 3.5, que es el estándar. Y aquí va el conector tanto de electricidad como de sincronización con la computadora. Lo que les comentaba, es un puerto muy similar al del iPod, pero obviamente sin llegar a serlo. Bueno, mantenemos presionada la cámara para que se lance la aplicación. Llega a ser un poco molesto el hecho de que cuando hacemos cambios en la cámara, haya un sonido demasiado estruendoso, por así decirlo, pero uno se acostumbra. La cámara puede tomar fotos máximas de 5 megapíxeles y obviamente graba video en alta definición, solamente es cuestión de activar el video y automáticamente ya empiezas a grabar, nada más con presionar este botón, por ejemplo esto. Tiene el... bueno, el flash obviamente está desactivado. Tiene para modificar el balance de blancos, ya trae unos cuantos ajustos predeterminados. El automático para luz incandescente, luz natural y luz fluorescente. También podemos cambiar lo que es el brillo o el contraste, para mejorar pues la calidad del video a lo que nosotros necesitamos, ¿no? El zoom lo maneja desde... en un modo un poco extraño, pero es perfectamente entendible por el tamaño del dispositivo que el zoom se encuentre aquí. Pero... si llega a ser un poco... no sé, un poco... tiene cierta curva de aprendizaje el estar... pues practicando para luego ya dominar perfectamente lo que es el zoom. Podemos activar y desactivar el flash, nuevamente los ajustes de balance de blancos y obviamente pues podemos activar o desactivar lo que es el... la ubicación, ¿no? por GPS. Este dispositivo, esta tablet, cuenta con GPS y pues cuenta con el servicio de Google Maps, con el que ustedes saben que ya es posible realizar navegación... ahora sí que vuelta por vuelta, por así decirlo. Ese sonido que acaban de escuchar es precisamente el que les comentaba. Es un poco molesto. Para tomar la foto pues es lo mismo, o sea, mantenemos hasta la mitad y al final... simplemente tomamos la fotografía. La calidad del video es la... pues podríamos decir que es estándar, al igual que otros teléfonos, llámese el Droid X, el Galaxy S. En situaciones de poca luz, como cualquier celular y cualquier cámara que no cuente con iluminación, pues obviamente el video pues se degrada un poco de calidad, pero con copona iluminación el video es bastante decente. Suponemos que no la... no se va a usar para grabar algo profesional, o sea, es para... pues para situaciones caseras, ¿no? Ya una vez que tenemos el video, tenemos la foto, aquí podemos visualizar los archivos. que... bueno, la foto que tomamos. Eh... El botón de compartir es... bueno, eso es de ley en todos los teléfonos Android, nos da la posibilidad de compartir la foto por medio de Picasso, por medio de Evernote, o un mensaje multimedia, Facebook, Twitter, Bluetooth, Gmail, ya saben. Esos son cuestiones características ya estándar, pues obviamente el sistema operativo que... que... con el que cuenta. Bueno, para acceder a las aplicaciones, tenemos... bueno, tenemos tres accesos directos. Uno es el de teléfono, el otro nos da el acceso a todas las aplicaciones, y el tercero es el que vamos a platicar más adelante, que es el navegador web. Si hacemos... pues si tocamos en el botón de todas las aplicaciones, nos aparecen todas las aplicaciones, pero lo genial que tiene esta tablet, es que la interfaz que le hizo, que le creó de él, nos permite simplemente hacer hacia arriba las aplicaciones, y ya las podemos ver, o sea, eso está bastante bien, porque nos permite navegar aún más rápido, simplemente hacemos para arriba, ya estamos en nuestras aplicaciones, hay algunas aplicaciones que obviamente le instalamos para realizar pruebas, y que... pues que no trae por defecto, pero pues ustedes saben que en el Android Market pueden encontrar... La ventaja que tiene esta tablet, y... y que obviamente... tienen las tablets que... pues que disponen del... del sistema operativo Android 2.2, es el hecho de que cuenta con Flash, y la... el tamaño de la pantalla nos permite visualizar las páginas, básicamente en una resolución... pues no... no digamos nativa, pero sí que se ajusta bastante bien a la... a la pantalla, y... y... en... en... en muchos momentos... es... es posible que ni siquiera necesitemos usar el... el... el zoom para... pues para leer mejor este... el... el contenido de las páginas, ¿no? Como se dan cuenta, el scroll es... es realmente... pues fluido, y... y... y no hay... no hay momentos en los que... en los que se trabe. Ah... le... preparamos una... una página... en Flash, puramente Flash para... para que puedan ver de lo que les estoy hablando. Eh... se está cargando. Esta página es una página random que simplemente escogimos para... por... por el... pues ahora sí que por la calidad del... del Flash que tiene... pero nos permite ver... la manera en la que... el sistema... interactuó... bueno... el sistema soporta el... pues ahora sí que lo pesado del... del Flash, ¿no? o sea... nuevamente... eh... podemos interactuar con... pues obviamente con el Flash... mmm... con las páginas de Flash... bueno ahí... ahí... teclea cualquier cosa... pero bueno... esto ya les da... les da una... una idea rápida de... 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 de la manera en la que... en la que... en la que el navegador por defecto de Android se comporta con las páginas... y... y... y obviamente... en cómo el procesador... eh... soporta pues... pues el... ahora sí que la carga, ¿no? ¿no? de Flash... Flash sabemos que... que pues es muy, muy, muy pesado. eh... algo que... olvidé comentar hace un... un momento... fue el... el hecho de que... la cámara... eh... nos permite... ah... ah... perdón... la cámara nos permite... eh... tomar fotografías... eh... con... con la cámara... pues ahora sí que... con la cámara fonatal... simplemente vamos a presionar el botón de menú... y... y ya tenemos el acceso a cambiar a vídeo... a galería... o a... o a... o a la cámara frontal... solamente damos clic en cámara frontal... y... pueden ver que... se activa. y bueno... eso es todo... esta es la Dell Street... está disponible en varias tiendas... en especial en la... en la... en la tienda de... la tienda en línea de Telmex... la pueden encontrar... eh... realmente a un precio bastante accesible... y... bueno... la pueden cargar... pues a meses... a su recibo telefónico... espero que les haya gustado... esto fue... el hands-on de la Dell Street... en Connecticut... y... 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 y...